Se llama Espacioso, pero... Después se llamó... Flotando lo Invisible. Perfecto. Entonces se llama Flotando lo Invisible a partir de ahora. Túneles de oscuridad, claustrofobia de lamentos, ruido de cadenas rotas, el cielo al descubierto, olvido la soledad. Puedo sentir que soy libre. Me despojo de tu cruz, flotando en lo invisible. Y cuando siento que... Como una pluma que se hunde en el mar, presa de gravedad, empiezo a encerrar. Gracias. Gracias. Gracias.